Si, esta noche es de fiesta, vámonos a la disco a sandunguear Si cuando azota la music sí que está, tienta a darle hasta abajo con el track Si, esta noche es de fiesta, vámonos a la disco a sandunguear Si cuando azota la music sí que está, tienta a darle hasta abajo con el track Pégate, dale nena empieza, que a mitad de noche vas a ser mi presa No dudo es que te tengo una sorpresa, me gusta tu forma de ser y tu belleza Te atrae tu cuerpo y tu riqueza, mis ganas de tenerte en mi bajeza Mi rima a tu oído tienta, te alienta, que quede claro, chica traviesa La nena se acerca activada al party, quiere música pa' su sexy party Le gusta escuchar que la música la ponga, girl las bailes Fuerta, si tú me nebuleas porque estás envuelta Vamos pa'lación, no voy a dar más vueltas Percibe ese perfume de este macho, te pone loquita y la ropa te quita Fuerta, si tú me nebuleas porque estás envuelta Vamos pa'lación, no voy a dar más vueltas Percibe ese perfume de este macho, te pone loquita y la ropa te quita Suéltate mami, aprieta a tu papi Que quiero ver la emplenación en el party Si esta noche con Gordi nos vamos de fiesta Luigi lo trajo el reggaeton para ti mami Si, esta noche es de fiesta Vámonos a la disco a sandunguear Si cuando azotan la music sí que está Quienta darle hasta abajo con el track Si, esta noche es de fiesta Vámonos a la disco a sandunguear Si cuando azotan la music sí que está Quienta darle hasta abajo con el track Pares, súbelo nena y que muera la envidia que provocan tus curvas al bailar No hay rival que compite que iguales Sensualidad que en ti sobresale al bailar A ti pasé este que es esta mafia Que en ti se inspira el patio con un maque En mi día es que solo el tigua me sabía Que muera sin tiempo de sandunguear en la pista nena Si tu me rebuleas porque estás envuelta Vamos pa' la acción no voy a dar más vuelta Recibe ese perfume de este macho Te pone loquita y la ropa te quita Si tu me rebuleas porque estás envuelta Vamos pa' la acción no voy a dar más vuelta Recibe ese perfume de este macho Te pone loquita y la ropa te quita Bájate al barrio para ayudarte las MMMM nena yo quiero ser tu papá Si tu no tienes un novio que te atienda más Acaríciame, rosa, me tocame, dale nena Bájate al barrio para ayudarte las MMMM nena yo quiero ser tu papá Si tú no tienes un novio que te atienda ma Acaríciame, rosa, me tocas, me dale nena Sí, esta noche es de fiesta Vámonos a la disco a San Donogues Y cuando azota la musica Gente a darle hasta abajo con el estran Sí, esta noche es de fiesta Vámonos a la disco a San Donogues Cuando azota la musica Gente a darle hasta abajo con el estran Sí, esta noche es de fiesta Vámonos a la disco a San Donogues Si cuando azote la music si quenta Tenta darle hasta abajo con el track Si esta noche es de fiesta Vámonos a la disco a sandunquear Si cuando azote la music si quenta Tenta darle hasta abajo con el track Tenta darle hasta abajo con el track